¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a Marvy Cakes. Miren, hoy es día de complacer el paladar de nuestros perrijos. Esos peluditos que nos roban el corazón. La receta que comparto hoy es una receta súper saludable. Son unos cupcakes a base de mantequilla de maní, puré de manzana, zanahoria, miel. Así que son de verdad saludables y sabemos que le estamos dando algo de calidad a nuestros perrijos. Nada de preservativos, nada de productos extraños que uno no sabe ni siquiera de dónde provienen. Así que podemos hacerlo. Está muy de moda celebrar en los cumpleaños, así que pueden hacerlo con estos cupcakes. La receta también la pueden hacer en bizcocho para que le canten cumpleaños a esos hijos peludos que tenemos en casa. Los voy a invitar al paso a paso, pero como siempre, recuerden suscribirse a mi canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todos, 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 todos los videos que comparto en este canal todas las semanas. Sin más preámbulos y sin más explicaderas, ven para que veas el paso a paso de esta riquísima receta. Vamos con los ingredientes. Aquí tengo un tercio de taza de puré de manzana, una cucharadita y media de baking powder o polvo de hornear, una taza de harina de todo uso, un cuarto de taza de aceite, dos cucharadas de miel, un guineo, un cambur o un banano, como usted le quiera decir, un tercio de taza de mantequilla de maní, una taza de zanahoria rallada y dos huevos. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el polvo de hornear con la harina de todo uso y la vamos a cernir. Ok, movemos. Ahora sí, vamos a comenzar a batir. Ok, vamos a mezclar primero los huevos, el aceite, la miel, y la mantequilla de maní. Una vez que esto esté mezclado, le agregamos entonces la zanahoria, el guineo y por último la harina. Le agregamos, la miel, y la miel, la miel, y la miel. Ahora le agregamos, es solamente batir para mezclar, no hace falta batirlo un buen rato ni nada, lo batimos hasta mezclar, y entonces le vamos a agregar los otros ingredientes. Ahora le agregamos la harina ya cernida con el polvo de hornear. Como siempre la recomendación es no sobre batir la harina. Limpiamos, recogemos todo esto y lo colocamos en el molde. El puré de manzana estaba escondidito, así que no se lo pude agregar, se lo agrego ahora. Y termino de mezclar. Ahora sí, lo tenemos listo para llevarlo al molde y hornear. Aquí yo tengo ya el molde preparado y vamos a dividir entonces la mezcla en este molde. Este es un blooper maravilloso. Vamos a cambiarlo aquí. Le voy a decir algo, esto huele riquísimo. Esto está para uno comérselo. Ahora lo llevamos al horno a 350 grados por 20 minutos. Saqué un cupcake, lo estaba mostrando, pero me di cuenta que no se estaba grabando. Así que miren, aquí está. Se los muestro para que vean lo suave y esponjocitos que quedan. Yo lo voy a probar porque esto es súper sano. Está buenísimo. Lo podemos comer mascotas y lo podemos comer humanos en confianza porque quedan riquísimos. Aquí me estoy saboreando esta delicia. De verdad que quedan. Deja a ver si los pueden ver. Quedan bien suaves, quedan esponjocitos. Estos permanecen húmedos por varios días. Si los quieres hacer para complacer a tu bebé perruno, puedes hacerlo, lo puedes congelar. Puedes hacerlo en bizcocho. Si te quieres celebrar el cumpleaños, puedes hacerlo incluso si para un antojito en casa. Una tarde de esas que queremos comer algo rico. Miren, esta es una excelente opción y es súper sana. Yo espero que hayan disfrutado este video, que les haya gustado, que lo preparen y que le hagan esas cositas ricas, eso con sentido. Porque bastante que se lo merecen por todo el amor que nos regalan. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos compartiendo por aquí. Nos vemos la próxima semana.